Estos últimos años se había hecho patente que BMW necesitaba un crossover compacto en su catálogo Más que nada porque sus archirrivales ya se le habían adelantado y con mucho Nos resultará absolutamente familiar, muy bien organizado y con una ergonomía muy correcta Ya he mencionado que nuestro coche corresponde a la versión M Sport X Se trata de una nueva línea de equipamiento que la marca sitúa por encima del modelo base Aparte de un tren de rodaje deportivo y un equipamiento de serie mucho más rico Presenta una imagen cuidada y campera al mismo tiempo Y resulta fácilmente reconocible por sus tomas de aire y protecciones laterales contrastadas en gris BMW también ofrece la línea M Sport, igual de equipada pero con un toque más racing, más de carretera Y en este caso con toda la carrocería pintada del mismo color En esta presentación por tierras portuguesas el único modelo a prueba era el M Sport X Y desde luego no íbamos a dejar pasar la oportunidad de conducirlo En realidad, por lo tanto va a estar disponible en versiones de tracción delantera o total De hecho inicialmente es la X-Drive 20D de 190 caballos, un diésel de 4 cilindros que viene acompañado necesariamente Poco más adelante llegarán nuevas motorizaciones, serán la S-Drive Y también llegará el S-Drive 18D y X-Drive 18D, uno con tracción delantera Y el otro total que es un diésel de 150 caballos Pero si en cambio buscáis un coche muy de carretera y hasta cierto punto deportivo Sin renunciar a ese look tan actual que aportan los crossover con su carrocería elevada y ruedas grandes Este BMW podría ser una gran opción Más todavía en su variante M Sport X y más todavía si lo equipamos con la suspensión adaptativa opcional Con el tren de rodaje deportivo el chasis del X2 presenta una agilidad encomiable Inclina poco en curvas y además presume de una dirección rápida, firme y precisa Vamos, que presenta casi todas las cualidades que cabe esperar de un BMW Aunque no cuente con el dinamismo de un Serie 1 ni con su esquema de tracción trasera Como dije antes, podemos optar por la tracción total X-Drive Que desgraciadamente solo está disponible por ahora con el diésel de 190 caballos En cuanto al motor, bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!